¡Hola familia! Bienvenidos un día más a Parte de mi Mundo. El vídeo de esta semana trata sobre outfit. Outfit acerca de la lluvia luxe con botas de agua. La verdad es que ahora viene el frío y muchas veces las botas de agua no son sinónimo de tener que ir de sport, así que ya no hace falta además ir en tacones para ir arreglado y con unas botas de agua vas perfecta en cualquier ocasión, tanto para ir casual como para ir incluso un día a cenar, o sea, no hay ningún tipo de problema. Además ahora en la moda se vale todo. Os voy a enseñar las botas que yo he utilizado para hacer el vídeo, que son mis Hunter, que las tengo por aquí. Estas son las que yo he utilizado, son las botas de agua que tengo. Sí que es verdad, para los que os gusten, que pesan un poquito. La verdad es que se nota. Pero bueno, por lo demás son súper cómodas, a mí me encantan, al ser negras pegan con absolutamente todo y estas son las que he utilizado, ¿vale? Pero también os voy a dejar una fotillo por aquí, de las que se está utilizando ahora, que se llevan un montón del decalón, que son muy económicas y también son un puntazo. La verdad es que las botas de agua para estos días que llueve, que es que si no te calas los pies, que estropeas el calzado, son perfectas para esas ocasiones. Además, para las que viváis en el norte las vais a utilizar muchísimo, las hay de mil colores. Yo ya os digo, me las cogí negras porque es lo que más me pegaba con todo, pero que las hay de mil maneras, más cortas, más largas. Así que bueno, os voy a mostrar varios looks en una secuencia entera que la veréis ahora a continuación y he querido poner un poquito de todo, desde pantalones vaqueros hasta americanas para ir un poquito más arreglados o también elegir vestidos, vestidos más de sport, un poquito más larguitos o vestidos que con un cinturón le das ese toque para salir más minifaldero e incluso algún look para ir a trabajar más sobrio, como el que llevo ahora mismo en negro. Así que hay infinidad de posibilidades. Dejadme en comentarios la que más os guste de todas y ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 y regalarme un like si os ha gustado para que sepa que voy por buen camino suscribiros al canal y darle a la campanita que ahora en diciembre vienen mogollón de novedades mogollón de vídeos a destiempos así que no os los podéis perder y pues os dejo mis redes sociales para que ya sabéis que me podéis seguir durante la semana que subo un montón de contenido así que nos vemos el próximo jueves en parte de mi mundo un beso familia un beso familia